Fuera de eso, todos los problemas tienen solución, todo sale adelante, todo es un fluir. Livia Brito está a punto de regresar a la pantalla chica, como parte de la próxima telenovela llamada La Desalmada. Ella ya hasta realizó pruebas a cámara. A través de una pequeña entrevista, esta actriz narró cómo fue que ella tuvo que cambiar todas sus actividades cotidianas, debido al encierro que estamos viviendo desde hace ya más de un año. La polémica actriz cubana nos abrió la puerta de su vida personal y narró que tuvo una muy fuerte tristeza, a consecuencia del aislamiento que se está viviendo en México y en el mundo entero. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió con su polémica con Ernesto Cepeda? En este video ella también nos platica de esto, por lo que en definitiva no te lo puedes perder. Era totalmente necesario que Livia Brito tocara el tema, que la persigue desde mediados del 2020. Ella, estando en Cancún, arremetió físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Él únicamente quería tomarle unas fotografías a la actriz. Ella se enojó muchísimo y junto a su novio Mariano Martínez. No solamente arremetieron físicamente en su contra, sino que hasta se llevaron su equipo de trabajo. Yo siempre digo que en la vida lo único que no tiene solución es, este, pues desafortunadamente es la muerte. Al parecer Livia Brito ya tiene esa situación totalmente resuelta, porque lo comparó con algo muy extremo. A pesar de que no habló directamente de este tema, ella mencionó que en todo este tiempo ella estuvo viviendo una muy fuerte tristeza. Pero era porque no podía salir, por no poder hacer las cosas a las que ella estaba acostumbrada. Con sus propias palabras Livia Brito también agregó que ella es una mujer, que siempre está como con mucho movimiento. Y que gracias al ejercicio ella logró salir de esa tristeza, porque de plano no tenía nada que hacer. Pero a ver, a ver, a ver, espera. En este momento nos empezamos a preguntar, ¿Nada que hacer? ¿Que no tienes una situación tremendamente polémica que arreglar con Ernesto Cepeda? Digo, ella arremetió físicamente en su contra y se llevó sus pertenencias. Ese caso legal todavía está abierto. Entonces, así que digas, ¿no hay nada, nada, nada que hacer? ¿De verdad Livia? Indirectamente la cubana también mencionó que la situación con Ernesto Cepeda ha sido uno de los momentos más difíciles que ella ha tenido que afrontar. Sin embargo, solo se limitó a hablar de la lección aprendida y no reveló detalles del proceso legal que todavía está viviendo, a consecuencia de la querella que Ernesto Cepeda presentó en su contra. Aprender de las cosas buenas y las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más. Livia Brito mencionó que para seguir adelante, lo único que tienes que hacer es sonreír, sonreír y sonreír. Ya hasta se parece a Bárbara de Regil. Ella agregó que lo único que tienes que hacer es tener fe en Dios o en lo que tú creas y seguir por adelante y nunca parar. Semanas atrás, la actriz ya nos había mencionado que su intención era dejar totalmente en el pasado lo que vivió en Quintana Roo. Actualmente, ella está buscando un reinicio en su carrera actoral, alejando todos esos dimes y diretes. Como te comento, ella nunca mencionó en qué situación legal se encuentra, pero sí mencionó que está enfocada solamente en lo positivo de su carrera. En esta entrevista, Livia Brito también agregó, Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o qué hacen los demás. Yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad tengo yo de ver qué es lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo. Al momento de dar a conocer estas palabras, los internautas empezaron a criticar a Livia Brito, diciendo que ella sí tiene que fijarse en la vida de Ernesto Cepeda, porque ella la afectó directamente. A través de redes sociales y en medios de comunicación, ella se ha mostrado tan pero tan deslindada del caso, como si de verdad pareciera que ella nunca hizo nada. Obviamente nosotros no podemos olvidarlo, ni lo vamos a hacer. Pero esto nos demuestra que acaso Livia Brito le está restando importancia. Si ella en verdad estuviera tan arrepentida, en cada oportunidad ella se estaría disculpando con Ernesto Cepeda. Le gritaría a los cuatro vientos, ya pagué por lo que hice, no se preocupe, no va a volver a suceder. Que se note el arrepentimiento. Pero no, lo único que está demostrando es que no le interesa. Para finalizar con este programa, la actriz de 34 años de edad, cambió totalmente el tema, asegurando que ella está mejorando su vida, gracias a los hábitos saludables que está teniendo, como por ejemplo tomar muchísima agua, y todo el tiempo estar realizando ejercicio. Muy pronto volveremos a ver a Livia Brito en la pantalla chica, en la nueva producción de José Alberto El Guaro Castro. Y por esta misma razón yo quiero saber ahora tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.